Hola, ¿qué tal amigos de GRUB? ¿Cómo están? Es un gusto para mí estar con Sofía. Sofía, ¿cómo estás? Muy bien, ¿tú? ¿Qué tal tu semana? Muy bien, también una semana movida. Ahora te vamos a hablar un poco del tema de la gasolina, pero sin duda el tema de temas el día de hoy, porque se aprobó recientemente el tema de la Guardia Nacional. Así es, finalmente, bueno, desde la Cámara de Diputados sale de una manera, creo que sale con este mando civil y operativamente va a estar a cargo de los militares. Sin embargo, sin embargo, hay una postura del presidente Andrés Manuel López Obrador para que la votación en el Senado sea de otra manera, bueno, sí que se apruebe, pero con algunas modificaciones, ¿no? Es correcto. Ayer había muchas críticas en distintas plataformas acerca del tema de la aprobación de la Guardia Nacional. Hay que ser muy claros, en diputados la aprobó Morena junto con el PRI contra votar a un movimiento ciudadano, el Partido de Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática. Y cuando todos pensaban que entonces ya estaba todo muy claro y el presidente sale a decir que no está conforme y que lo que dices vaya a la Cámara de Senadores para que se aprueben los artículos que no se aprobaron en diputados. Por otro lado, justo hablando de las conferencias de prensa, ¿a ti te ha gustado la comunicación que han tenido? Y vamos a poner en particular el tema de la gasolina. ¿Te gusta? Vete que no, porque seguimos con esta confusión de información. Sin embargo, le ha servido al presidente el mensaje que ha dado en torno al combate al huachicoleo. Parece que son dos pistas. Por un lado, en la parte de comunicación, pues nos queda mucho que desear, ¿no? Así es. No nos dice mucho. No nos dice mucho. El único vocero es el presidente. Aunque esta semana por fin están saliendo los funcionarios. Por fin escuchamos hablar al director de Pemex después de verlo en varios videos sin decir una sola palabra. Hasta memes hicieron. Pero por otro lado, coincido contigo, creo que el gran acierto en este tema para el gobierno es que la gente está respaldando muy altamente el tema del combate al robo. Así es. La gente está a favor porque el mensaje ha sido la lucha al huachicoleo y bueno, eso pues no les importa hacer largas filas. Incluso las encuestas así lo señalan. Y lo único que sí podemos decir es que no había tráfico. Nadie salía. Sí, bajó mucho el tráfico cuando no había gasolina. Lo que sí es que, bueno, con la compra de las 500 pipas que ahora van a utilizar para pues repartir y distribuir esta gasolina, pues mucho cuestionaron sobre cómo se hizo la compra de estas pipas, ¿no? Cuando hay gente de su gabinete que tiene vínculos con pipas, que venden pipas y que se dedican al transporte de pipas. Entonces, bueno, no hubo licitación, solo fue una adjudicación directa y bueno. Y no sabemos todavía cuánto va a costar el traslado de la distribución en pipas. Creo que tienen que tener al final un corte de cuánto nos ahorramos por el tema del combate, cuánto nos estamos gastando ahora por el tema de las pipas y saber si va a haber culpables acerca de los nuevos. Ojalá y que haya detenidos porque eso también es importante, ¿no? Porque es el objetivo. Ese es el objetivo. Oye, Sofía, en otro tema, ¿cómo está tu cuerpo y tu alma y tu moral últimamente? Mira, mi cuerpo lo estoy ejercitando. Mi alma está tranquila por el momento. Creo que no he cometido demasiados errores estos 16, 17 días que llevamos. ¿Tu moral? Y mi moral, pues yo creo que está tranquila por el momento, pero pues no lo sé. La tuya, a ver, tú dime tu moral, ¿cómo está? No sé si vamos a poder cumplir todos los mexicanos. Oscar, aquí se está riendo. Yo creo que su moral no está muy bien, por lo que sea. Yo creo que no. Y los apetitos naturales. Y los apetitos naturales. Es que salió a la luz la cartilla moral del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Mira, a mí sí me causa mucho conflicto el texto y la manera como está escrito, que es completamente religioso el tema. Pues sí, claro. Te voy a dar unas bonitas frases, mira. Los respetos morales. Estos respetos se equivalen a los mandamientos de la religión. Textual dice, el respeto a nuestras personas. Nos debemos de respetar y de sentir vergüenza de violar nuestro respeto moral aun cuando estemos solos. Pero bajo qué criterios. O sea, yo como hasta dónde voy a saber. Porque yo, por ejemplo, considero que hay muchísimas cosas que yo puedo hacer y no violaría mi moral. Pero a lo mejor violo la tuya. Pues sí dice que es como las cuestiones religiosas. Y nos vamos a andar ahí. En uno de los otros puntos que habla de la familia, solamente habla del tema de los hijos. ¿Tú tienes hijos? No, no, no. No, no estás aquí ya. Oye, no, porque además habla de la única y exclusiva familia tradicional. Ah, sí, no hay familias homosexuales no existen aquí. No hay posibilidad de tener otro tipo de familia. Solo la de mamá, papá, hijos. Finalmente, ellos que se han, bueno, destacado sobre todo por estos discursos de inclusión, ¿no? A estos grupos, bueno, pues aquí están excluidos porque no están contemplados. Y eso quiere decir que no tienen moral. Los invitamos a que lean esta cartilla moral, a que nos digan qué es lo que creen. Me parece que es, este, a pesar de que, bueno, no es una obligación, no es una constitución que nos va a regir socialmente como país. Pues sí, es un gran, pues una gran señal que un gobierno plantea un documento a decirnos cuál es nuestra moral y cómo debemos de cuidar nuestro cuerpo y cuál es la familia que debemos de tener. Oye, pues salió estos días un challenge en redes sociales. ¿Tú lo viste? Sí, sí. ¿Y lo hiciste? No, no lo he hecho. ¿Por qué lo vas a hacer? Porque no lo sé. Tengo, soy medio psycho y siento que van a empezar a revisar mis, este, mis rasgos faciales porque además salió ahí que como el verdadero fondo de este nuevo reto. Y que estaban revisando como los rasgos faciales de hace 10 años. Y era el reto de hace 10 años, de poner una foto en Facebook, sobre todo salió. ¿Tú la pusiste? No, no la puse. De cómo te ves 10 años antes y cómo te ves ahora. Ok, ¿cuántos años tienes de papá? De papá, tengo, bueno, 9 años y medio. Ah, bueno, entonces a mí no, 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 no pintaba. Estaba, venía en camino. Oye, ¿y te gustan que salgan esas cosas? Pues a mí me da absolutamente lo mismo, o sea, no, no me provoca nada. Hasta sí me daban ganas de hacerlo porque dije, a ver, voy a ver, ¿no? Hace 10 años, hace 10 años, ¿no? Era diferente. Y los memes dejaron, no se dejaron esperar. No, bueno, está increíble. Lo que sí, me acordé de ti, te lo iba a mandar. Sí, ya, ya, sí. En el Cruz Azul. Sacaron lo mismo hace 10 años y ahora no ha cambiado nada. O sea, ponen una, son creativos, ponen una vitrina vacía de hace 10 años y está vacía 10 años después. Oye, Sofía, pues qué gusto estar aquí contigo. Igualmente, bueno, ya veremos qué sigue con este reto. A quién más vemos, si mentiramos. A ver cuál sigue, a ver cuál sigue y a ver qué va a pasar con la comunicación del gobierno. Y, por favor, cuiden su moral y su salud. Oye, y hay que estar muy atentos también a lo que se diga con el fiscal del nombramiento este del fiscal carnal. El primer fiscal de la república. Que dicen que en la terna va a ser el número uno. Hay que ver. Bueno, pues nos vemos, Sofía. Descansa. Bye. Hasta luego.